Hola amigos. Soy Irene Robledo Strauss. Y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de la meditación. La meditación tal vez es el tema más importante, o la misión más importante de las cinco misiones. ¿Por qué? Porque la meditación está presente en la transformación mental. La meditación está presente en la ascensión de energía. La meditación está presente en la conciencia de esa conexión de todos. Y la meditación también está presente en la memoria. En la investigación, pero también en la memoria, en los registros. En recordar cosas que hemos hecho en otras encarnaciones. La meditación es la herramienta fundamental del despertar. Meditación. Es algo inevitable. Es parte de nosotros. Nosotros le podemos poner otro nombre. Estoy analizando. Estoy revisando. Estoy observando. Estoy pensando. No importa. Pero la meditación es la principal herramienta de conciencia. Y de conciencia unida a la mente, a la luz, a la memoria, al Dharma. Ahora, nosotros, los seres humanos, tenemos dos influencias. Y esto es supremamente importante. Yo lo he comparado con que tenemos un angelito que nos habla y un diablito que nos habla. Tenemos la influencia del ser. De ese ser interior. De lo que nosotros somos. Y tenemos la influencia de los egos, que es un ruido mental permanente. Y nosotros, mediante la meditación, ¿qué hacemos? Vamos. Vamos oyendo cada vez más ese ser interior. Es algo inevitable para nosotros, los seres humanos. Meditar. Surgen muchas preguntas. ¿Tengo que tener una conducta distinta, cambiar de religión, asumir poses raras, cambiar la apariencia, cambiar mi estilo de vida? Para nada. Absolutamente para nada. Nosotros llevamos los años que llevemos meditando. Lo que pasa es que vamos a comenzar lo a hacer con más conciencia, con más disciplina. Pero hemos meditado durante toda la vida y no hemos cambiado nada. No hay necesidad. Hay que tocar un tema supremamente importante. Y es ¿cuál es la meditación central? ¿Cuál es esa meditación que abre puertas? Puertas hacia las cuatro misiones. Puertas hacia la vida espiritual. Bueno, la más linda, la más hermosa, la meditación sagrada. Es cuando nosotros cerramos los ojos y miramos para adentro y observamos nuestros pensamientos. Analizamos nuestras reacciones. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es ver la mente. Analizarnos. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? Si nosotros practicamos esa meditación, el avance es impresionante. Esa es la meditación central. Es maravillosa y es importantísima esa meditación. Y vuelvo y repito. La meditación es la más importante de las cinco misiones. ¿Que si debemos tener un lugar especial? Sí. Nosotros debemos escoger un sitio, un rinconcito, que lo podemos acomodar y desacomodar. De acuerdo a la exigencia, no importa. Y me refiero a que no tenemos que tener un cuarto de meditación. Pero sí un rinconcito que para nosotros sea especial. Que sea un sitio agradable. Que sea un sitio cómodo. Que sea un sitio que impacte nuestra mente. Y que cuando nosotros pensemos en ese sitio. Y que cuando nosotros estemos en ese sitio, haya ese impacto. Ese impacto ¿qué es? Acabo de entrar o voy a entrar en modo meditación. Ese modo meditación es supremamente importante. ¿Qué es lo mejor para meditar? Un asiento de comedor. Un asiento donde tengamos la columna muy recta. Donde ese eje centro corazón esté en perfectas condiciones. Porque nosotros, lo creamos o no, cuando estamos meditando, estamos moviendo energía. Entonces, esa columna recta es importante. ¿Por qué ese asiento de comedor también? Sobre todo al comienzo, cuando no tenemos mucha práctica ni mucha disciplina. Para evitar quedarnos dormidos. Estamos buscando una posición confortable, mas no excesivamente cómoda, que nos lleve a que nos quedemos dormidos. Entonces, cuando elijamos ese asiento, ese sillón, tenemos que pensar en eso. Que si hay que hacer ejercicios. Miren, los mejores son ejercicios de estiramiento. Hasta donde la edad y las circunstancias no lo permitan. Todos conocemos las bandas de caucho. Y internet está inundado de estiramientos con las bandas de caucho. Eso nos ayuda a flexibilizar el cuerpo. Eso nos ayuda a estar en mejores condiciones. A sentirnos más cómodos y más confortables en la medida que vamos avanzando en la meditación y en los tiempos de meditación. También podemos hacer asanas. En el libro de mi mamá de la meditación, ahí están varias asanas e inclusive está el Surya Namaskar. Es bueno. No es una condición absoluta, pero hacer estiramientos es benéfico. La respiración. La respiración es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Miren, existen los pranayamas que tienen que ver con ese antiguo y enorme y bellísimo conocimiento de la Ayurveda. Y ahí hay un secreto. Cuando nosotros inhalamos y retenemos uno, dos, tres, cuatro y exhalamos. Eso significa conciencia y significa salud. E inclusive en esa retención hay una mayor cantidad de prana que está presente en el aire y que es necesario no solamente para el cuerpo físico, sino para todos los otros cuerpos. Y cuando nuestra respiración y esas inhalaciones retener y exhalar hacemos tres, cuatro, cinco, inclusive muy conscientes y muy profundas y muy lentas antes de la meditación, nos ayuda a concentrarnos. La respiración es supremamente importante. El estado del cuerpo, lógicamente, que también es importante. Miren, un cuerpo levemente alcalino es un cuerpo en mejores condiciones, en mejor estado de salud. Tener una comida sátuica, que también es un término ayurveda, significa tener una comida ligeramente alcalina. ¿Cómo alcalinizamos el cuerpo? Sí, haciendo ejercicios, respirando, consumiendo frutas y verduras, pero sobre todo enormes cantidades de ensalada. En nuestro plato, la mitad debe ser ensalada y la otra mitad, el resto. Verdaderamente, esa comida nos hace el organismo más alcalino y el cuerpo está mejor preparado para mover energía, para esos registros, para activar la memoria. Y no podemos olvidar que cuando nosotros meditamos, nos tranquilizamos, nos relajamos, logramos un equilibrio impresionante. Pero, por otro lado, la creatividad se aumenta. La actividad cerebral se aumenta. Y esto está unido a esa leve alcalinidad. La espirulina es regia porque nos alcaliniza el cuerpo. Tomar sidra de manzana en agua también. Y esta alimentación, repito, frutas, verduras y sobre todo grandes ensaladas. Tenemos que aprender a hacer, a prepararlas y a disfrutarlas, porque son riquísimas. Y el altísimo contenido de fibra, lo único que nos trae es beneficio. ¿Que si hay temas de meditación? Claro que sí. Miren, existen símbolos, existen colores, existen distintos caminos llenos de símbolos dentro de la meditación. Que activan conexiones con la memoria. Con esa investigación que hacemos ahora, con esos registros. Nos trae recuerdos. Nos ayuda enormemente, pero enormemente. Hay temas de meditación. Pero vuelvo y repito. La más hermosa, la más importante, la más sagrada, es observar nuestros pensamientos. Debemos ser tercos en cualquier momento. Si estamos, y hablo de un futuro, e inclusive ahora es una época maravillosa para meditar. Pero en un futuro, que vamos en el transporte público, que estamos en una cita médica, que estamos inclusive esperando algo. En ese tiempito. Observemos los pensamientos. Observemos a la loca, como dice mi mamá. Y eso activa enormemente muchas cosas en nuestro cerebro. Y esta simbología que existen en otras meditaciones. Son importantes. Tienen una razón de ser. Nosotros no podemos meditar de una manera tan, tan plana cuando vamos a involucrar símbolos. Otra cosa que es muy importante son los sonidos. Ahí caemos a veces en equivocaciones. Los sonidos de meditación tienen que ser una música muy especial. En una afinación muy especial. ¿Por qué? Porque esos sonidos tienen que ver con unos puntos específicos del cerebro, de nuestro cuerpo. esos puntos de luz, esos chakras. Y tienen que ver con esa activación. Entonces debe tener una resonancia sagrada. ¿Y dónde está esa resonancia sagrada? En los mantras. Tienen ese conocimiento antiguo, bellísimo, en distintos idiomas. Pero tenemos que aceptar y tenemos que reconocer que estos mantras vienen de humanidades anteriores y de civilizaciones anteriores. Y ellos estaban mucho más despiertos de lo que estamos ahora. O eran seres despiertos y conscientes. No nosotros que estamos en un momento de recuperar la memoria. Entonces el sonido indicado para meditar son los mantras. Inclusive cuando los ponemos y oímos simplemente los mantras, en ese momento estamos haciendo una meditación de ojos abiertos. Y estos mantras tienen además una serie de instrumentos ancestrales con unos sonidos muy especiales. Amigos, a meditar. Meditar. Tiene que ser una meta. Con disciplina. Con disciplina es que voy a meditar todos los días. Dos minutos, tres minutos. Vamos avanzando. Vamos aumentando. Vamos logrando cuatro minutos, cinco minutos. Pero la disciplina de hacerlo todos los días e impactar la mente es fundamental. Y tenemos que recordar o no olvidar que la meditación es un recurso. ¿Para qué? Para convertir energía, para subir luz, para analizar el ego, para lograr esa transformación mental. Es importante. El recurso es la meditación. La meditación es solución, es equilibrio, es tranquilidad. La meditación es el recurso para el despertar de la conciencia. Que al fin y al cabo es el propósito de nuestras encarnaciones. La anterior, esta y las futuras no importan. El propósito de la encarnación es la evolución espiritual. No hay otra. Nosotros no encarnamos para ser famosos, para tener plata, para ser exitosos o para pasarla mal. Esta vida es para aprender. Y la meditación es el recurso fundamental para ese desarrollo espiritual. En nuestra página, en la página de Hilda Strauss, ustedes en este momento pueden encontrar 26 meditaciones. 22 llenos de símbolos de esas meditaciones especiales con tema de los que les he hablado. Y también encuentran cuatro meditaciones de entrenamiento. Ya tenemos un CD de mantras. Y en el segundo, yo no les cuento cómo está quedando. El segundo disco de mantras. Estoy totalmente involucrada en ese trabajo con mi mamá y mi hijo Juan Camilo. Sonidos muy especiales, con una resonancia muy especial. Y les repito, cuando simplemente los ponemos y los oímos, nosotros no sabemos, pero estamos haciendo una meditación de ojos abiertos. Esta es una aproximación a otra de las grandes misiones. De esas cinco misiones que tenemos. Cinco misiones espirituales. Pero esta, la meditación, es la más importante de todas. ¿Y saben por qué? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recordar. Nos vemos el próximo sábado con otro video. Un abrazo. Gracias. Gracias.